Vivo esto, espero lentamente Sé que no eres bueno para mí Habrá algo bueno en todo esto Y estaremos juntos al final Algo no permite que avancemos Creo que sabes, me puedes dañar Cuando el tiempo pase ya veremos Y estaré aquí hasta el final Quiero una promesa Que me ayude a aguantar A vivir el silencio Creyendo en el amor igual Fue tan lindo el día en que nos vimos Pero no volviste nunca más Me duele saber que algo nos falta Prefiero creer que ya vendrás Quiero una promesa Que me ayude a aguantar A vivir el silencio Creyendo en el amor igual Que me ayude a aguantar 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 ¿Quién te ayude a aguantar? ¿Quién te ayude a aguantar? Sabes bien que no aprendí a pedir perdón Y si duermas hoy Y si duermas hoy con alguien Que aprendió a hacerte feliz Que aprendió a hacerte feliz Que me ayude a aguantar A vivir el silencio Creyendo en el amor igual